En un rincón del barrio, la gente ya sonríe Con una planta mágica, que el sistema no admite Atacaciones viejas, en medio del humo denso El verde es el color, que rompe el mal silencio Y aunque quieran prohibir nuestra alegría y libertad No podrán con el poder de nuestra comunidad Verde, libertad, cada cara da un sueño Verde, libertad, rompiendo las cadenas del miedo Verde, libertad, planta rebelde y sin dueño Verde, libertad, este es nuestro manifiesto De norte a sur del mundo, la hierba va creciendo Entre risas y abrazos, los pueblos van entendiendo Que el cannabis no es crimen, es cultura y medicina Que la lucha sigue viva en cada esquina clandestina Y aunque quieran prohibir nuestra alegría y libertad No podrán con el poder de nuestra comunidad Verde, libertad, cada cara da un sueño Verde, libertad, rompiendo las cadenas del miedo Verde, libertad, planta rebelde y sin dueño Verde, libertad, este es nuestro manifiesto Legalicen ya la planta del pueblo Que caigan las barreras, que caiga el miedo Unidos cantaremos por nuestros derechos Que la libertad verde es nuestro despecho Verde, libertad, cada cara da un sueño Verde, libertad, rompiendo las cadenas del miedo Verde, libertad, planta rebelde y sin dueño Verde, libertad, este es nuestro manifiesto Que el humo siga el viento Llevando la verdad La lucha no termina, es nuestra realidad Con cada calada, gritamos sin cesar Verde, libertad, hasta el final ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.